Gracias por estar en sintonía de Canal Alta Visión. Hoy nuestra ya octava entrega de Política Entre Dos, este espacio para que usted emita un voto informado el próximo 2 de febrero. Así es, muy buenas tardes para usted, José, y por supuesto que para todos nuestros amigos, agradeciéndole siempre su compañía. Hoy se encuentra con nosotros Don Greivin Abarca Calderón, él es candidato a la alcaldía de León Cortés, y también por el Partido Restauración Nacional, muy importante, y también va por el primer lugar de regidor de este cantón. Así que le damos las buenas noches a Don Greivin. Don Greivin, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Muy buenas noches, gracias por darme esta oportunidad de estar aquí con ustedes para informarnos un poquitico el cantón de los proyectos míos y lo que tengo para llegar a la municipalidad a ejercer algunos proyectos que tengo en mente, que hay cómo ejercerlos, cómo hacerlos. De ahí vamos a ver qué gestionamos. Perfecto, Don Greivin. Cuéntanos un poquito de usted, ¿verdad? Siempre nuestra primera parte es la hoja de vida del candidato, así que cuéntanos de usted un poquito de su vida y a qué se ha dedicado. De ahí, la vida mía siempre, ya me he dedicado a lo que es el campo, la construcción, como maestro de obras, más que todo, y pedacitos de terreno que tengo ahí, de agricultura, ahí va uno poco a poco ejerciendo algo. Ahora, ya dice, me dio esta oportunidad de poder llegar a la municipalidad, una buena oportunidad para poder ayudar a los vecinos, distritales, cantonales, ¿verdad? Y es una oportunidad que me está dando y voy a ver si la aprovecho. Importante. ¿Cómo llega esa oportunidad? Tal vez, si se lleva a grupos comunales y demás, ¿y cómo llega esa oportunidad para hoy, pues, ocupar este privilegio que el pueblo pueda votar por usted? De ahí, la oportunidad se me viene porque yo trabajo y tengo una asociación de adulto mayor y juventud en Llanonito, Elión Cortés. Se viene y hay un compañero expuso que venía un diputado a ayudarlos, porque ahí tenemos mucha necesidad de lo que es el adulto mayor y la juventud, fue muy abandonado, la realidad aquí en Elión Cortés, y por ahí me llegó la, no sé, la opción de hacer esa reunión con ese diputado. Entonces, brindé la casa donde mí para, para esa oportunidad, yo creí que los iban a ayudar o alguna plata o alguna cuestión que los iba a brindar. Y ahí la sorpresa era que era una asamblea cantonal y de ahí, de ahí se hizo la asamblea y de ahí este servidor quedó como, como miembro para la mayoría, entonces, sí. ¿Cuáles considera usted que son esos temas más prioritarios que se deban trabajar en León Cortés, Don Gravy? De ahí, lo que tengo principal aquí es como, de ahí, el adulto mayor, que es lo que ahorita estamos en prioridad. Tenemos en esa, bueno, como les contaba, en esta asociación de adultos mayores, estamos ejerciendo junto con la Junta de Protección Social y el INDER hacer un centro de burno en Llano Bonito, y por ahí es la fuerza grande que tengo para, para ese campo del adulto mayor, lo que es juventud, que está muy abandonado, no sé, buscarle los medios a donde ejercerle recreaciones, bueno, se buscarán los medios de ayudas para eso. El descapacitado, son cinco prioridades que tengo yo, el adulto mayor, la juventud, la discapacidad, la cultura, recreación y deporte, y ahí no va a dejar de su lado los caminos municipales, ¿verdad? Que es muy importante eso. El empleo y turismo, y eso se ha ido dando en esta León Cortés, mirá, es muy crítico, porque cada día es más dura la vida para uno vivir, cada uno en este cantón, porque de ahí la realidad no hay ayuda, no se ejercen ayudas por ningún lado, y tal vez por medio de la municipalidad haya una parte, cómo ayudarles a ejercer, se busca los medios, pero ahí es donde quiero llegar yo, a ver si podemos sacar en algunas instituciones las ayudas para esas cinco prioridades que tengo. Ok, importante el partido, don Gravin, pues lo acordamos en las elecciones pasadas, fue el partido que con el Partido Opción Ciudadana, pues se fue a segunda ronda, en aquel momento con el Fabricio Alborado, que después se fraccionó de otro partido en la República, sin embargo, ¿qué cree usted del partido, en este caso de la Selección Nacional, con movimiento que creció mucho en las pasadas elecciones, hace pues año y poquito, ahora casi dos años ya? Sí, ha venido creciendo, gracias a Dios, en muchos campos, tal vez usted ha habido las noticias ahí, si ha ejercido por parte de Restauración Nacional algunos movimientos en la sala legislativa, que si le han dado, no sé, bueno, ese bajonazo que se le dio a esas alzas que tiene de pensiones de lujo, ya ahí se le ejerció algo, ya es una gran ayuda para el país. Por parte de Restauración se ha hecho muchas partes, digo yo, muy buenas, porque la realidad, si hay un buen inicio por parte del partido, y veo que sí, que sí el día de mañana llegue yo a la alcaldía y puedo tener un apoyo, el cien por mil, como digo yo, con los miembros del partido. Ahora que usted menciona precisamente en una posible alcaldía, ¿qué medidas tomaría usted? ¿Medidas en qué forma? La primera medida que usted tomaría una vez que esté en la alcaldía, por ejemplo, ¿qué sería lo más importante? Lo más importante ahí sería llegar y trabajar con el adulto mayor, veo que, mirad, lo que son aceras, rampas, eso está, no voy a decir que mal, está pésimo, eso es una, que si usted se topa ahí, alguien en una silla de ruedas en las aceras, de ahí tendría que tirar hacia el camino, a exponerse a que un carro lo levante, porque no hay campo. Sería una de las prioridades mías, ver, y es que yo me he enfocado mucho en el adulto mayor y juventud, y voy por partes, voy por el adulto mayor primero, y la juventud y lo demás, voy de, bueno, las cinco prioridades, llevarlas de una a una y poderlas sacar avante, ya cuando tengo el adulto mayor acomodado, juventud, y ahí vamos poco a poco en esas áreas, digamos, que buscarle las áreas más problemáticas que tenemos en el cantón, ¿verdad? Eso sería una de las prioridades, lo que son aceras. Don Grevy, no hay que olvidar, bueno, el tema económico, ¿verdad? No dejarlo de lado, y pues en este momento enfrenta al país una crisis importante, ¿verdad?, de económica, no solamente los cantones nuestros, sino que a nivel de país lo escuchamos y lo vemos en diferentes medios, ¿cómo dinamizar, verdad?, ¿cómo generar activación económica en el cantón de Don Cortés? Y ojalá que no sea solo en el centro, sino pues usted como vecino también de Llanonito lo sabe, ¿cómo, pues, lograr que se mueva más la economía en todo el cantón? De ahí, la economía, ahí hay partes a donde ejercer para los proyectos, lo que hay que hacer es llegar a la municipalidad, y ahí está la gente, cómo ejercer cada campo de ingenieros, bueno, usted tiene todo, abogados, todo para ejercer todos los proyectos, digamos, bien sabe que cuando se ejerce un proyecto viene de alguna otra institución, digamos, no es que se le va a sacar 100 pesos acá al incultor para ejercer eso, hay que buscar medios de lo que son, como el adulto mayor, la Junta de Protección Social, por parte del INDER, hay muchas colaboraciones de eso, algunas partes internacionales, que eso ya estamos trabajando en esa parte, digamos, de lo que es ayudas para el adulto mayor internacional, y eso son partes que hay que llegar ahí y ejercerlos a su debido momento, se darán. Otro tema fundamental también es el empleo, que también vendría a reactivar un poco la economía, ¿cómo piensa también potencializar lo que es este campo del empleo en lo que es León Cortés? El empleo viene, sí, es un tema muy importante, y muy duro, digamos, cómo se ejerce el empleo. De ahí vienen unas partes, de ahí, parte del ESMOB, se puede ejercer ayudas por medio del ESMOB para cuneteos, ampliaciones de camino, por parte, creo que del ESMOB, se puede ejercer empleo, se solicita ayuda de cemento, varilla, y se le abre un empleo a algunos distritos que necesitan mucho esos cuneteos, aceras, por parte de eso, hay un yo que se puede abrir un fuerte empleo en este campo. Ok, importante también, y tengo por acá, el índice de gestión municipal del cantón de León Cortés, del año 2018, León Cortés, según la calificación de 50.10, según toda esta evaluación que hace la Contralidad General, y uno de los puntos que ellos presentan como mayor desarrollo es el tema de parques, igual es de Ornato, solamente con 25 puntos. ¿Cómo mejorar este tema? Parque, no solamente, insisto, no solamente en San Pablo, sino en otros distritos, que León Cortés tiene la característica que es bastante extenso, ¿cómo activar, verdad, que los sitios públicos nuevamente sean tomados por los ciudadanos de León Cortés? De ahí, es duro, porque hay varios campos que de ahí son duros, son cinco prioridades duras, no voy a decir que no, porque de ahí siempre, bueno, de parte de la municipalidad no se puede ejercer para todo, siempre hay una parte, un poquito para cada cosa y para ejecutar las cosas, tal vez por meses de esos parques que me hablan usted y eso, de ahí, con el ICODER, más que todo, buscar alguna ayuda por ese lado, para darle un desarrollo a lo que es un parque y eso. Ok, bueno, de momento de ir a nuestra primera pausa comercial y ya regresamos con más hoy, acá en Política Ante Do, nos acompaña Don Greivin Abarca Calderón, candidato a la alcaldía por el Cantón de León Cortés del Partido Restauración Nacional. ¡Gracias por ver el video! La Madre Naturaleza La Madre Naturaleza nos arrulla con el viento, nos calienta con el sol y nos refresca con el agua. Hemos encontrado en la razón la inteligencia para utilizar su energía, energía que también llevamos dentro. La naturaleza es el motor que nos impulsa, que nos desarrolla y transforma. Por eso promovemos servicios responsables, respaldados con la bandera azul ecológica y la certificación carbono neutral. Coopesantos, energía positiva. Estimado asociado, al realizar sus compras, identifíquese siempre con su folio. Le recompensamos con un 2% en supermercados y un 1,9% en las demás áreas comerciales. Acumule y utilice a partir de abril 2020. Válido del 1 de octubre 2019 al 31 de marzo 2020. Coopeta Brasú Comercial. Apreciamos su lealtad. Continuamos con más de Política Entre Dos. Este espacio de Canal Alta Audición para que usted se informe y emita de una mejor manera el próximo día de febrero su voto que define el futuro de su cantón. Hoy conversamos con Don Greivin Abarge Calderón, candidato a la alcaldía por León Cortés, quien nos presenta más de sus propuestas y plan de gobierno. Don Greivin, otro tema importante y que usted quizás conoce bastante bien el tema del sector agrícola, de nuestra región, y una de las principales causas, el tema de precios y altos costos de los insumos de producción. ¿Cómo brindarle desde la alcaldía municipal apoyo al sector agrícola que se convierte en el principal sector económico de toda nuestra región? Eso es un tema delicado y duro, porque cada día vemos esto muy duro, lo que son insumos y impuestos elevados, elevados y en realidad uno se asusta de ver esto, algún agricultor mediano, los pequeños se van, como dice uno vulgarmente en el campo, se van a la tira, porque no tienen alguna solución como llegar a un préstamo, a una ayuda económica. Eso, de mi parte, llegaría ahí, le buscaríamos una solución con el equipo de trabajo, se buscaría la solución, se buscarían los medios como ejecutar una buena ayuda, una colaboración que nos den para lo que es el agricultor. ¿Dónde buscaría usted la ayuda, don Greivin? ¿Cómo la gestionaría? De ahí, esa ayuda, mira, se puede ejecutar por partes, bueno, hay varias partes que pueden ayudarlos, ahorita no tengo la parte exacta, porque no había llegado a ese tema, pero sí es un tema muy importante, porque me había enfocado realmente en cinco prioridades y en la realidad, había dejado un poco por fuera esto, pero no, eso es una de las, ya yo no se desea tener 10, 20 prioridades y ejecutar todo eso con el equipo de trabajo que hay en la municipalidad, se puede hacer, se puede ejecutar, se puede solicitar las ayudas donde deben de solicitarse y yo creo que ahí es donde quiero llegar, ayudar al agricultor. Otro tema importante es el tema de la red vial cantonal y León Cortés cuenta con una amplia red vial cantonal, pues que todos los vecinos decían que ojalá frente a su casa esté en mejores condiciones. ¿Cómo atender estas necesidades? Don Graven, en el año anterior fueron 1,155 millones los que invirtió la municipalidad León Cortés, pero vemos que todavía hace falta, entonces, ¿cómo lograr llegar a cada una de las comunidades? Eso es un tema muy importante, para eso tenemos la 81,14 que es la de los fondos cantonales, de ahí se ejecutarán los caminos o lo que haya que arreglar con esa área de ese impuesto que llega ahí a esa parte se verá cómo se ejecutan ahorita se arreglan por un lado y que queda mal por otro lado entonces a todos no se les puede quedar bien eso lo vemos uno pero sí existe la 81,14 y ahí hay fondos para ejercer las partes más más duras más difíciles de los caminos sería costón de darle un seguimiento a cada necesidad de distritos o el mismo cantón Don Greivin otro tema muy importante es el turismo sabemos que el cantón de León Cortés y también toda nuestra región pues tiene muchísimo que explotar ¿verdad? este tema ¿cómo lo impulsaría usted en el caso del cantón de León Cortés? Lo que es el turismo aquí hay mucho que explotar o sea una de las cosas que he visto yo lo que es está jodiendo lo que es el turismo la ley 90 la veo muy muy elevado lo que son esa área y me gustaría llegar ahí a a lo que son patentes porque de ahí empieza uno con lo que es el turismo si no hay una patente que le ayude al compañero a ejercer un saloncito o algo de eventos o algo así por ahí por ahí se le empieza a abrir el turismo ¿verdad? hay otras áreas que se le puede ayudar también es cuestión de ejecutar llegar a ejecutar acciones a la municipalidad darle el seguimiento a cada campo a cada campo de de situación que se ve en esa área en esa parte turística y creo que León Cortés tiene una ventaja importante de Llerabonito es un acceso súper fácil a la represa hidroeléctrica Piorriz y además hay una vista lindísima de todo ese sector con potencial enorme ¿cómo traer personas fuera de nuestra región y además de otros países del mundo para que puedan llegar hasta León Cortés ¿por qué no realizar una ruta del café en el cantón y qué mejor que terminar en la represa que estar rodeada de cafetales entonces ¿cómo vale energía a eso? además con esa ruta que conecta con el cantón de Talbazú Sí, es una ruta que gracias a Dios es una bendición de Dios que tenemos aquí en la zona de Los Santos y una ruta lindísima lindísima pero usted esa ruta la da y ahí usted no hay un campo turístico donde diga voy a llevar a mi familia a tomarme un café y con un tamal o algo de lo nuestro eso es bonito llegar a una parte y comerse algo del campo de nosotros aquí eso bueno más que todo buscarle el medio de desarrollar eso que tenemos nosotros en este momento es algo lindísimo la represa es algo lindo pero usted llega ahí a esa parte y no hay donde tomase un fresco no hay una parte amplia de decir uno un campo turístico un campo que había ahí un local que se hizo muy bonito muy todo y ahí pero llegaron en el área de lo que es municipal cerró lo que fueron eventos ahí un lugar no sé si ustedes habrán pasado por ahí y ahí se tocó que cerrar lástima porque era lindo la gente de San José llegaba ahí pedía cualquier comida campesina y ahí estaba un local donde Pedro Mora ahí está el local cerrado ¿por qué? porque no no se le dio la facilidad de que los permisos elevado el artículo 90 es muy elevado o sea no se pudo y se cerró por esa parte en ese tema una de las muchas veces quejas es que el municipal no tiene ingresos y la manera de ingresos muchas veces son las patentes el tema de bienes inmuebles y por supuesto que ingresos que vienen por ejemplo en este caso la ley 2114 usted ha mencionado el tema de las patentes ya dos veces ¿pretende bajarles el monto? ¿cómo pretende apoyar más al comercio local? sí en esa parte me enfoco en eso de las patentes porque es lo que está trayendo ahorita aquí en todas partes que bueno han dado los distritos que han dado los distritos y la realidad uno pútica de mi parte se ve uno no sé como afectado porque ya no se ven los locales que estaban abiertos y ya no no se ven están cerrados los rótulos ahí por fuera y ahí es una de las partes que la veo que está elevado entonces bajar eso para que la gente se ayude salga adelante con eso mira eso es parte de turismo de ahí una parte lo que es ir uno a alguna parte del turismo y ahí no hay una parte donde tomase un fresco o algo una pulpería o un salón o algo así y ahí mejor no va o sea no no se llega a esa parte entonces es una de las partes que quiero llegar a a darle una bajalas por lo menos un poquito que es lo que veo que está duro en el caso de lo que es el deporte y la cultura que propone dentro de su plan de gobierno de ahí lo que es cultura y deporte yo creo por ahí hay un área y hay cómo ejecutar deporte cultura y ahí eso uno busca los medios de colaboración como el ICODER es una de las partes buscar a a esa economía para ejercer esa parte de lo que es el deporte algo importante en el tema del deporte es el presupuesto que recibe la municipalidad según la ley le otorga un 3% del presupuesto cada año ¿cree usted que es suficiente ese 3% para el deporte del cantón que se le traslada al comité cantoral de deportes y a los distintos comités distritales? de ahí ahorita como no estoy dentro de la municipalidad no tengo los datos exactos de de cada área de como el porte o el adulto mayor o del 81-14 o sea no tengo esos datos que le dentro o que se puede ejecutar en un año dos años bueno al fin en la campaña eso es una parte muy importante llegar uno a ejecutar porque creo que lo que es deporte de ahí hasta donde tengo conocimiento lo que es el deporte en el cantón yo no le he visto ninguna que hayan ejecutado alguna parte de esas igual que lo que es el adulto mayor creo que le haya adentrado alguna plata para ejecutar para el adulto mayor yo como asociación voy a cumplir dos años nunca he tenido 100 pesos de la municipalidad nunca he tenido 100 pesos lo que he hecho lo he ejecutado con otras instituciones y acudió los ayudes y a nosotros como asociación del adulto mayor en el 2018 para que tenga por ahí el dato en inversión social la municipalidad de Tarrasú tanto lo que es deporte y cultura realizó durante ese año una inversión de 90 millones 61 mil colones para el cantón de León Cortés y fue pucha que sí es bastante es bastante y lastimosamente yo como como parte de eso voy a ejecutar vamos a hacer un centro de urno en Llano Bonito de León Cortés ¿cómo? ¿ayuda de a dónde? eso ha sido el esfuerzo de nuestra asociación es duro y eso lo vamos a ver digamos llegué yo a la municipalidad para apoyar el adulto mayor en ese sentido eso es lo grande mío pero que se va a hacer se va a hacer porque ya hemos ejecutado y tenemos ya todas las partes donde nos van a brindar el apoyo para eso pero de parte de la municipalidad hasta este momento no había 100 pesos y eso es donde quiero llegar yo a darle ejecución a esas partes cesáreas que están muy necesitadas en este momento vamos a hacer aquí una pausa comercial pero ya regresamos con más de Política entre dos con más de Política Adiós estrés Ni un día más sufriendo No más No más Hasta nunca intereses altos Córtelas usted también Y solicite una tarjeta de crédito Del Banco Popular Que le compra los saldos de otras tarjetas Y líneas de crédito Con intereses bajísimos Y hasta 60 meses para pagar Solicítela hoy llamando al 800-257-0422 Banco Popular 50 años trabajando por su bienestar Sueñe, construya y haga realidad Con Copetarra Subferreterías Por la compra de cada 20 mil colones Participe por Taladros, ventilador, lijadora, aspiradora Generador y una hidrolavadora Son nueve premios, nueve ganadores Sea parte de Sueñe, construya y haga realidad Con Copetarra Subferreterías Aplican restricciones De reglamento en punto de venta Mi nombre es Alberto Sosoreña Vivo en la Reserva Indígena Aquí Tiberesí Estudio, tengo 15 años Vivo con mi mamá, mi papá y mi hermana En mis tiempos libres Me gusta andar a caballo Y jugar bola Y también salir a caminar Aquí en la Reserva Hace cuatro años llegó el internet Gracias a Cable Santos Y me ha servido mucho a mí Y a mi hermana Que ahora estudia en la universidad Por medio del programa Hogares Conectados Hemos recibido una computadora Lo cual ha beneficiado a toda mi familia Para acceder a internet Mi nombre es Greta María Oreña Vázquez Vivo en Quichirrisí Gracias a Dios ahora Por medio de Hogares Conectados Tenemos la facilidad de tener el internet Ya que ellos dos son beneficiarios Y con eso ellos se ayudan para hacer sus tareas Ella en la universidad Pues ella estudia desde la casa Con ese beneficio que nosotros tenemos Nos ahorramos un montón hasta pasajes Este, hasta las mismas copias O sea, todo, todo ello lo buscan por medio de internet Gracias a Hogares Conectados Mi sueño es ver a los profesionales Me siento muy orgullosa de ellos Continuamos con más de Política entre dos Este espacio de Canal de Televisión Para que usted emita un voto informado El próximo 2 de febrero Así es, hoy nos acompaña Don Greivin Abarca Calderón Don Greivin, también un tema muy importante Es el ambiente ¿Cómo podemos cuidarlo? Sabemos que existe ya un centro de acopio Que están trabajando en lo que es La recolección de residuos valorizables ¿Cómo piensa impulsar este tema tan importante? Es un tema muy importante Lo que es recolección de basura Ejecutar reciclaje Ese tema, tendría que llegar ahí a esa área A ver cómo está Y darle seguimiento lo mejor que se pueda En esa área ¿Considera usted que parte también importante Para esto es la educación ¿Verdad? Que se le puede dar a los niños Ya es muy importante La educación es Casi debo decir que número uno En lo que es Esta área Y aquí han salido Personas muy importantes Fuera y dentro del país Y la educación es algo fundamental En la zona y en todos lados Eso lo vemos Todo es cuestión de llegar Y ver, ejecutar Ayudas Para los jóvenes Cuando haya que solicitar Se le hará Porque tenemos Tengo gente muy allegada Y me está apoyando En muchos Campos Y ahí es donde quiero llegar yo Ese tema ambiental es importante Porque Paraná es un secreto Que vemos Año con año En épocas de siembra de café Como las montañas ¿Verdad? Son amenazadas Y vemos cada año Donde se van invadiendo Más partes De montaña ¿Verdad? Y en Núñez Cortés Es muy evidente También allá en el camino Cuando uno Hacia Santa Cruz Por ejemplo Todo lo vemos Sin embargo Dice Toman acciones ¿Verdad? Pocas acciones ¿Cómo enfrentar también Esta problemática Para cuidar ¿Verdad? Más esa Tresor tan importante Que tiene de don Cortés Toda esa parte verde Sí Le da a uno lástima Digámosle ver Lo que es El agricultor Destrozando Tanto campo Tanta montaña Y eso Tal vez eso se debe A que Ejecutarle una ayuda Más diferente No solo en café Digámosle Ahorita hay un proyecto Muy bueno Lo que es aguacate Por parte de Del INDER Hay unas ayudas Sí Algunos Instituciones aquí Que el INDER Le daba la mano Para que ejecutaran Fueron Sancionados Perdón Lo sancionaron Por medio de De que no ejecutaban Bien las cosas Como el INDER Los pedía Entonces Esa es una de las partes Que llegando uno ahí Ejecuta directamente Con el INDER Entonces Se hará lo que ellos Digan Y se puede ayudar A esas personas Que tal vez Van a destruir Una montaña O algo Y ejecutarles En el mismo cafetal Darles otra Otra manera De De Suministrar Efectivo Pienso yo De esa parte En el caso De lo que es La inseguridad Para nadie Es un secreto El aumento De lo que es Los robos En el cantón De León Cortés ¿Cómo piensa Dentro de su plan También Disminuir O tratar de disminuir Esta alta cifra De robos Y delincuencia En el cantón Esa es una parte Muy importante Y muy importante Le voy a decir Por qué Porque Fue una de las Enfoques Que hicimos En lo que fue El adulto mayor Y juventud En la asociación Se agarraron Dos temas Muy difícil Lo que era juventud Por qué Los robos Más que todo La ley llega Y no puede hacer nada ¿Por qué? Porque es un joven El que está metido En eso Entonces ahí Es donde llegamos A ver de qué manera Le damos Un centro recreativo Al joven Ponerlo A trabajar En algunas áreas De que él salga De ese problema O sea Para nadie Es secreto Aquí La droga está Por el colegio Por las calles Ni para qué Es una parte Enfocada En nosotros Como Como lo que es Dentro de la juventud Ya Yo creo que A partir de Este otro año Por ahí De junio Julio Ya ejercemos Lo que es El área Lo que es juventud De entrarle duro A eso Porque ya hemos salido Con lo que es El adulto mayor Es una parte Ahora que usted Menciona juventud También otra de las Problemáticas Que se presenta Mayoritariamente En esta Es la drogadicción ¿Cómo piensa También ayudar A los jóvenes Para que salgan De este gran problema Que al final Solo les trae Más dificultades En su vida Es un tema Es un tema Muy difícil O sea Lo que es droga Y lo que es Alcoholismo Y eso Le voy a decir Que es difícil Sacarlo ahí Si la persona No pone El apoyo De él Pues no se le Podrá ayudar Ahí es donde Queremos ejercer Con lo que es juventud Y llegar tal vez Al puesto De la municipalidad Y ejercer Un Un grupo Hacer Recreaciones Y ponerlos A sacarlos De ese De ese hoyo Donde ellos están Eso es lo que Lo que es Hay que ejercer Hay que ejecutar Las partes Donde Los pueden ayudar En ese campo En el tema De inseguridad Y Tocaba anteriormente Robo y demás El León Cortés Es el cantón Que presenta más Por ejemplo Robo de ganado Y Son productores Afectados Hay rutas ahí Que ya tienen Identificadas Hacia Cerro y demás Donde Por lastimosamente Se trasliga El ganado Que se roban Como poder también Desde De esa parte Darle un apoyo Al productor Es difícil Controlarlo Sin embargo Se ocupan acciones Para que la fuerza Pública También Pueda E intervenir Si Es una parte Que últimamente Hemos venido Acarriando Ese problema Y Mucha Ya aquí No hace poco Aquí por el El don Que si hay Hicieron una matazón De caballos Y caballos hasta buenos Y La realidad A uno le preocupa eso Por la parte De San Miguel De León Cortés Y ahí Estazaron 15 reces De un solo Tiro Es un problema Que es ley La realidad De ahí Habría que Ver de qué manera Se le ayuda A esos Capesinos Para Que no los afecten Tanto En ese sentido Buscar la manera De ejecutar En cuanto a la ley Ver cómo se busca De entrar Más 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 En el cantón Para Dentrar Y duro A esa parte Que nos Nos Y últimamente Nos ha afectado Mucho Otro Otro tema También Que actualmente Se enfrentan No solamente El cantón De León Cortés Sino que A nivel de País Que también Por supuesto Que las Municipalidades Tienen que Que poner De su parte Para generar Esa Aceleración Y La mano De Seguridad Tocamos el tema De economía Empleo Usted mencionó Pues a través De instituciones Públicas Activarlo Pero es Cómo atraer Inversión Privada Al cantón De León Cortés De ahí Esa 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 parte De ahí Es que Como le digo La cuestión Es llegar ahí Llegar ahí A ver Qué hay Para trabajar Qué hay Para brindar Y Ahí hay un equipo De trabajo En la municipalidad Grande Para ejecutar Un montón De De proyectos Y ayudas Para el cantón Es Es llegar ahí A ejecutar Lo que hay Dentro de la institución Para brindarle A los del Cantón Perfecto Vamos a ir A nuestra Última Pausa Comercial Y ya Regresamos Con más Acá en Política Entre Dos Cope Tarrazú Veterinaria Nutrición Variedad de alimentos De calidad Salud Vacunación Castración Y limpieza de dientes Para mascotas Belleza Peluquería Canina Accesorios Y mucho más Visítenos en el Bajo San Juan San Marcos de Tarrazú Para consultas O reservar Su espacio Al 2546 86 0088 66 2677 O al 8672 3123 Somos Cope Tarrazú Veterinaria Para que los vecinos No tengan que ir tan lejos A buscar productos De canasta básica Para darles un servicio De comida a los trabajadores Mi nombre es Juanita Varela Soto Logré abrir Mi soy pulpería Encuadrante Surquí Con el financiamiento De Banca Para el Desarrollo Para promover La inclusión financiera Para contribuir A la reducción De la pobreza Banca Para el desarrollo Financiamos y apoyamos proyectos Con acompañamiento Del INA Contacte nuestros operadores Financieros acreditados Estimado asociado Al realizar sus compras Identifíquese siempre con su folio Le recompensamos con Un 2% en supermercados Y un 1% en las demás áreas comerciales Acumule y utilice a partir de abril 2020 Válido del 1 de octubre 2019 Al 31 de marzo 2020 Copeta Brasú Comercial Apreciamos su lealtad Continuamos con más de Política Entre Dos Llegó el momento de conocer La voz del elector Y ver qué preguntas le tienen Los vecinos de León Cortés A Don Grevy Veamos Seguridad no No tenemos Sí, eso sí es la verdad Estamos muy mal Seguridad En todas partes también El tema de seguridad Nos pregunta Don Edwin Sí, y para el señor Don Edwin Mira Eso hay que mejorarlo Porque eso de seguridad Lo tenemos en todos los distritos Mira En Llanobonito teníamos un par de guardas Ahí que los ayudaban A acomodar un poco el distrito Ahí Y la realidad Los quitaron eso Como nada más Eso fue nada más Se van y se van Y eso no volvió más Entonces Ahí es donde hay que entrar A lo que es Ejecutar Más seguridad Para Para el cantón Y los distritos Más que todo Eso Vamos a A darle Un seguimiento A eso El día que yo llegue A la municipalidad Caminos Caminos que están muy malos A ver si se mejoran ¿Cómo los caminos Que están muy malos? Ella es de Santa Juana De León Cortés Sí Ella es de Santa Juana Sí De Don Guelo Sí Es una Una vecina De 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 esa parte Sí, claro Yo he pasado En esos caminos Sí Como todos Los distritos Para eso Hay una Unos fondos Del 81-14 Para eso ¿Qué es lo que sucede aquí? Tal vez dicen Que están malos los caminos Pero No hay una persona Un líder Una asociación Que traiga un proyecto Traiga un proyecto El día Que esté yo Dentro de la municipalidad Y ejecutamos Con lo poquito Que hay Del 81-14 Se le da Un seguimiento A los caminos Para todo el distrito Hay un poquitico Ejecutámoslo Tantas robazones Que ya No es el San Paulito Que conocía a uno Que uno salía Tranquilo Sin problemas De que Le hicieran daño De la seguridad Que la seguridad Volviera a la seguridad Como antes Que uno salía Tranquilo Ahora no puede Ni salir uno Porque la miedo Que se metan A robar A la casa Sí De un montón De un montón De situaciones Ponerlo a ejecutar Algún deporte O alguna recreación O sacarlo de ahí Pero en seguridad Le vamos a dar un seguimiento A esa parte Para mejorar Lo más que se pueda Perfecto Don Greivin Importante ¿Quién lo acompaña? Perdón En la fórmula A la alcaldía Y además Que usted Tiene doble candidatura En este caso Como alcalde Y también En primer lugar Como regidor Por el partido Restauración Muy buena esa parte Muy buena esa parte Porque La realidad Desde que me enfoqué Yo con Restauración Nacional Que me dieron La oportunidad Me dieron la oportunidad De llegar A la municipalidad De una forma O de otra Yo llego a la municipalidad Sea como Alcalde O sea como Regidor Entonces Doble postulación Si voy a llegar ahí Si voy a Ejecutar Varias Proyectos Con la ayuda De lo que es Los miembros municipales Claro que sí Todos en equipo En trabajo Para sacar Todos los proyectos Que tengo en mente Y se van a realizar Claro que sí Se ejecutan Con mi equipo De trabajo La vicealcaldesa Es Jessica Abarco Maña Como Candidato Regidor José Abarca Y Candidato A síndico Ramón Valverde Portugués Candidato A segunda Vicealcaldesa Eduardo Mora Román Ese es el equipo De trabajo Que tengo Para Ejecutar Muchos proyectos Que tengo En mente Y en mi corazón Para Para el Cantón Ese mensaje Vinal Para los Pobreños Que lo están Viendo en este Momento Pues ¿Por qué Usted es la Opción Que necesita El Cantón Emilio Cortés Bueno Bueno El Cantón Y los Distritos Ya andado Caminando He conocido Le voy a decir Que Amigos Porque ya Son Parte De De Mí Si Les pido El voto Para Poder Ejecutar Un montón De Proyectos Como Se los He Nombrado Cada Cada parte Que he Ido Tengo Cómo Ejecutar Proyectos Sin llegar Como Alcalde Bien Lo saben Yo tengo Mi Equipo De Trabajo Este es Otro Equipo De Trabajo Más Fuerte Para Darle Más Duro Al Cantón En Lo que Son Ayudas Y Caminos Mejorar Un montón De Situaciones Pero Si Necesito El voto De De Todos Ustedes Muchas Gracias Don Grevin Por Estar Aquí Con Nosotros Bueno Les agradezco Mucho La Invitación Y Espero Que Tomen Una Buena Decisión Cada Uno Sabe El Problema Que Lleva El Cantón O El Distrito Aquí Está Mi Persona Para Querer Mejorar Un Poquito No No Voy A decir Que Todo No Pero Un Poquito Si Tratar De Mejorar Y Ver Este Distrito Que Que Suba Un Poquitico Porque Está Muy Dormido Muchas Gracias Perfecto Muchas Gracias Graving Y Pues Agradecer A ustedes Por su Compañía Invitarlos El próximo Jueves A las 6 De la Tarde Tenemos Otra Entrega Más Nos acompañará William Blanco El es Candidato A la Alcaldía Por el Partido Liberación Nacional Acá En San Marcos De Tarras De Tarras De Tarras Así es Todos Corelmente Invitados Muchísimas Gracias por Su Compañía Y muy Buenas Noches